Mi primera vez, yo duré un minuto en el escenario. No es cierto. ¿Te hayas preparado algo? No. Y fue así como dices de... ¿Quién se quiere subir y tú? Sí. ¿Nadie? ¿Y yo? Yo. Sí, estuvo cagado. ¿Un minuto? Sí, duré un minuto. ¿Te bajaste tú voluntariamente? Sí. Yo les dije, ah, buenas noches, ya me voy. Y ya. ¿Qué sentiste, hermano? O sea, que tiraste... Empezaste a contar una historia. Empecé a contar una historia. No. Una historia que real me pasó que dije, ah, güey, esa historia es cagadísima en mi familia. ¿Por qué no va a ser cagadísima? Pues es cagadísima porque ellos la vivieron, güey. Porque ellos... Es un chiste local. Tienen el contexto. Y pues ya fue como, ah, cámara, bye. Pero me encantó la adrenalina que se sentía de arriba del escenario. ¿De verdad? Y dije, güey, lo tengo que hacer otra vez. ¿Te volviste adicto a lo que se siente? O sea, ¿y lo sigues sintiendo hoy en día? ¿Siempre que te subes? Sí, siempre antes de subirte al escenario, sí sientes como el... Ay, güey. O sea, nosotros ya ahorita ya decimos como de... ¿Por qué, verga, me estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy haciendo esto en vez de poder estar acostado en mi casa? Claro. Y no estar sufriendo aquí. Sí, claro. Pero ya luego es como, ah, pues lo hago porque me encanta. Sí. O sea, ¿y qué dirías que te sientes? Esa adrenalina, lo que sientes antes de subirte, ¿es nervio? ¿Qué, o sea... Sí, son nervios de que no sabes qué va a pasar, que todo está bien, este... Pues imprevisto. No sabes qué vaya a poder pasar. Como te decía, no sabes si la mesa va a pasar su... Está pasando su peor día y haces que haga el mejor día de su vida. Sí. O que sea el mejor día de su vida y hagas que sea el peor día de su vida. Claro. Toda la razón, hermano. Eso es lo que pasa ahí en la... En la comedia. Excelente. Esa primera vez que te subiste, ¿no sabías que ese día te ibas a subir? No. Ok. ¿Y la próxima vez que te subiste pasó mucho tiempo después de eso? Sí. ¿Como que meses? Un mes. ¿Un mes? Y esa segunda vez que fuiste, ibas preparado, ya sabías que... Ya sabía más o menos qué quería decir. Y ya sabías que te... Hoy, mañana me subo. Sí, ya traía como que... Como que algo ahí medio... Medio escrito. Ok. Pero... Pero pues no, ¿sabes? O sea, no... Nada estructurado. No, 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 para nada. Todo era muy... Ahora ahí se va. Ok. ¿Y cómo pasaste esa... Ese día antes? O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho, me identifico que me pongo muy nervioso cuando sé que va a pasar algo que me va a poner incómodo. O sea, por ejemplo, si me toca hablar en público, que a veces me cuesta trabajo por el nervio, que finalmente lo termino haciendo bien, sinceramente. Pero, si yo sé dos días antes que me toca hacer eso incómodo, que sé que lo tengo que hacer, que me va a ir bien, pero no sé, algo no quiero. Sí, sí, sí. ¿Cómo sentiste esa noche? O sea, pues... ¿Te estabas emocionado o más nervioso? Es como la primera noche... Bueno, como la noche anterior a cuando ibas a estrenar tu uniforme de primaria. Ok. No sé si te tocó que estabas como... Fascinado. Así de, güey, ya quiero que sea mañana, quiero estrenar mi uniforme. Con los tenis nuevos. Ajá, sí, con el pantalón nuevo, todo eso. Yo lo vinculé como con eso y sí estuve como de... y ya... y como pues obviamente era en la noche. Sí, claro. Tuve todo el día así como de... Ay, ya quiero que sea, ya quiero que sea, ya quiero que sea. Ah, ya, tú estás emocionado porque fuera... A mí me pasa al revés, hermano. Yo es como... Ay, ya va a ser, ya va a ser, ya va a ser. Y a veces me juega mal el papel. ¿Sí? Me pongo más nervioso de lo que debería. No. A ti te juega, güey. Me juega como que... Güey, ya que pase lo que tenga que pasar. Bien, bien, hermano. Sí, eso es como que lo que... lo que yo digo, va, X. Te juega a favor. Sí. Y esa, la primera vez que dijiste, pues yo... Ya tenías noción. O sea, esa primera vez que te subiste, que no sabías que te ibas a subir, ya tenías al menos una noción. Ya eras fan de la comedia antes. Sí, ya. Ya la consumías. Ah, bien. Sí. Sí tenías ahí más o menos... Es que haz de cuenta que hay cosas que tú no sabes. Claro. Soy mixólogo, en realidad. O sea, preparo las bebidas. ¡Ah, la madre! Y fui un año encargado de bar de ahí, de la caja. ¡Ah, ¿en serio? O sea, yo empecé siendo empleado de la caja. ¡Ah, la madre! Sí, yo empecé siendo empleado de la caja. Y ya luego, pues yo veía a diario stand-up, ¿sabes? O sea, los días que trabajaba, yo veía stand-up. Y me mamaba, porque era un trabajo donde me pagaban por ver comedia. O sea, era, güey, mi sueño. Y servir bebidas, que también está fregón. Sí, 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 sí. Pero ya luego empecé como a subirme y me empezó a gustar más la comedia. Dije, güey, pues ya. Oye, guau. De hecho, por eso, mira, este es el tatuaje. Ajá. Que es la mixología y el stand-up. Ah, para los que no sepan, estamos viendo un tatuaje bien fregón del buen Jancitas. Tiene como unos, ¿cómo decirlo? Como unas frecuencias de esas que se ven en los hospitales. De latidos. De latidos. Que es este, lo que me da vida, que es la mixología y el stand-up. ¡Hala! Oye, fue la perfecta mezcla. Sí. Cuando te metiste por primera vez a la caja a trabajar ahí, ¿lo hiciste a propósito de, pues, chance ahí, me dan la oportunidad de un día a subirme? No. ¿Nunca lo pensaste así? No, 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 no. Como te conté en el camino, yo era fan de la caja. Bueno, soy fan de la caja, del lugar y de la comedia en general. Y cuando me enteré, de hecho, está bien que raro, o sea. Cuando me enteré que estaban solicitando para bartender, yo me postulé. Y fui a entrevista y todo. ¡Guau! Ojo, no me seleccionaron.